Francia estornuda y la ciudad de Buenos Aires se resfría. Esto sucede hace ya más de dos siglos, finales del siglo XVIII, donde en Colonia del Sacramento y en la ciudad portuaria se da el contacto con la cultura francesa y el comercio inglés, los piratas. A través del contrabando, el imperio español va perdiendo el control de ese territorio. Por eso es creado el Virreinato del Rey de la Plata y el régimen de intendencias de los Borbones. Claro, entonces, de alguna manera, la culta a Buenos Aires, sobre todo la burguesía portuaria de Buenos Aires, se va edificando a base de la literatura francesa. Recuerden, por ejemplo, el gran emblema de la civilización que es Sarmiento, que escribe On ne peut un dé. Las ideas no se matan. Y lo escribe en francés, porque él sabe que la civilización habla en francés. Esta idea de que, en realidad, el porteño es alguien que está muy peinado, bueno, hacen la O con un vaso, ¿no? Por las ideas francesas. Esto es muy claro, porque la mayoría de los que son de derecha pertenecen a la ilustración, son mazones, progresistas iluministas, y los que combaten al iluminismo de derecha, es decir, al francesismo globalizante de derecha, lo hacen a través del francesismo globalizante de izquierda. Están atentos a lo que dice el último francesito de moda, y desde el mayo francés le hacen resistencia a los afrancesados, a los filofranceses de la burguesía. Curiosamente, ¿no? Estos grandes civilizados de la ciudad de Buenos Aires edifican la cultura argentina al calor de la cultura francesa. Bueno, Francia estornuda y la ciudad de Buenos Aires se resfría.